Según manifestado por parte del funcionario de control interno disciplinario, se han venido realizando una serie de investigaciones en los casos que han sido denunciados por la comunidad, en donde están involucrados guardas de tránsito en temas de cohecho, presunta extorsión y persecución a algunos taxistas. Sí, efectivamente la oficina de control interno disciplinario está adelantando investigaciones a efectos de demostrar la responsabilidad de algunos servidores públicos adscritos a la Secretaría Distrital de Tránsito frente a hechos que han sido de público conocimiento. Todos están en ese momento en trámite, han habido suspensiones provisionales, pero hasta el momento no hemos dictado fallo con responsabilidad disciplinaria. De igual manera hizo referencia al proceso que se seguirá ahora con el vigilante de la Administración Distrital, que al parecer causó los fuertes golpes a Jason Jimmison García Orozco, más conocido como El Mono, que según sus familiares falleció a causa de ellos. Esta queja se presentó en días pasados, estamos evaluando pues la misma para entrar a determinar las salidas jurídicas posibles que podrían a bien ser una indagación preliminar o una investigación disciplinaria o una citación a procedimiento verbal. Puntualizó que desde su dependencia seguirá ejecutando todas las acciones correspondientes para evitar que se presente algún tipo de arbitrariedad por parte de los funcionarios de la Administración a terceros.